Te diré algo que ya sabes, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y salvaje y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? ¡Así es como se gana! Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres